Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel han sido señalados últimamente porque al parecer se hicieron millonarios de un día para otro. El gobierno ya giró una orden de que las autoridades se deben de llevar a esta pareja a las instalaciones de la policía, pero ahorita quién sabe en dónde están. Cada vez salen muchos más trapitos al sol acerca del lujoso estilo de vida que tenía la conductora y su marido. Todos sus gastos los compartían con sus más entrañables amigos y en esta ocasión salió un lujosísimo viaje que Inés Gómez Monti y Galilea Montijo realizaron a Nueva York en el 2017. Presuntamente este viaje fue un regalo de Inés hacia Galilea. A través de su cuenta oficial de Instagram, en aquellos ayeres Inés Gómez Monti nos presumió a lo largo y a lo ancho su viaje a la Gran Manzana. En un primer instante, ambas publicaron la fotografía estando en el avión. ¿Listas para emprender este viaje de cumpleaños? En esa descripción, Inés Gómez Monti escribió. Lista para festejar a mi Galilea Montijo. Toqué el turno de mi consentida, vámonos. Los días siguientes se publicaron una infinidad de imágenes de este viaje que al parecer corrió por cuenta de Inés Gómez Monti. En las calles de Nueva York, las dos compañeras entrañables, amiguísimas y hasta comadres, se tomaron una fotografía muy contentas. En una de esas postales, ambas lucen atuendos ad hoc, a esta ciudad increíble estadounidense. Después de unos cuantos días, tristemente el viaje llegó a su fin. Pero vale la pena mencionar que ahí Inés Gómez Monti también fue fotografiada con un muy carísimo de París, bolso de la marca Chanel. Finalmente, para celebrar el mero día del cumpleaños de Galilea, Inés Gómez Monti la escribió un mensaje, el cual dice así. Tenerte en mi vida es una bendición. Tener a una amiga como tú es de las cosas que más agradezco al cielo. Te deseo un año más de plenitud, salud y amor. Gracias por cada cumpleaños juntas, por grandes historias y por momentos inolvidables. Que nunca, nunca se nos acaben las carcajadas que nos unen. En esta amistad, lo que abundan son los regalos. Uno de ellos es un exclusivo bolso Birkin 35, en color negro de la marca francesa Hermes. Este, por supuesto, fue un obsequio de Inés a Galilea en el 2013. En el mercado, este bolso tan sencillito, tan como si nada, cuesta aproximadamente de 2 a 4 millones de pesos. Este intercambio se hizo público a través de una fotografía donde Inés Gómez Monti confirmó que este fue un regalo hacia Galilea. En la descripción ella mencionó. Mana, me encantó verte con el detalle que te di de Navidad. Jaja, I love you. Este lujosísimo bolso Birkin 35 de piel de cocodrilo se ha catalogado como uno de los bolsos más emblemáticos de esta marca. Este adorna los atuendos de muchísimas celebridades, como Lady Gaga, Naomi Campbell y Victoria Beckham. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.